Estamos en el parque Francisco José de Caldas, acá en Papayana. Y nos encontramos con una reliquia, foto agüita, lo que en Cali ya se desapareció, en Papayana todavía existe, foto agüita. Hasta gana le va a dar una de las hermanas fotos, solamente por la reliquia. Esta es foto agüita. Sí. Foto agüita, ya en Cali no se ve esto y en Papayana sí se encuentra. Para todas las personas que recuerdan, en la plaza Caicedo de Cali, el foto agüita. Aquí toma la fotografía y va de una vez saliendo. Este es el cielo de Sirio, fundación de Cali, para el mundo entero, recordando a foto agüita. La memoria histórica de los pueblos colombianos, de los pueblos latinoamericanos, es con foto agüita. Qué pueblo en Colombia, qué plaza en Colombia no tenía estas máquinas. Y aquí en Papayana, en el parque de Alzabio Francisco José de Caldas, todavía perdura esta cámara de foto agüita. Retomando la demora histórica del pueblo colombiano, del pueblo latinoamericano, con foto agüita. En el parque Alzabio Francisco José de Caldas, acá en la Ciudad Blanca, en Papayana, Colombia, Suramérica. Es una hermosura encontrar el foto agüita. Vamos a hacer un acercamiento aquí, que se ayuda a la gente, con foto agüita. Hay una persona que quiere que tomes una fotografía, con foto agüita. Pero el fotógrafo no se encuentra en este momento. Ahí se arrima nuestras algunas sardinas, para mirar, curiosear, sobre esta reliquia de foto agüita, en Papayana, en Cali, Colombia, Suramérica. Los fotógrafos salieron a almorzar seguramente, y ellas quieren que le tomen alguna fotografía con la foto agüita. Silo de Silio y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Una visita obligada a la ciudad de Papayana, la Ciudad Blanca, por el pedido de algunos caucanos de Cali, que querían, pues, corregir un poco más sobre el centro histórico, y nos encontramos con esta reliquia. Con la cámara de foto agüita nos vamos a este Silo de Silio y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Memorias de los pueblos latinoamericanos con las cámaras llamadas foto agüita. Gracias. 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 Gracias.